Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Siempre es interesante conocer lugares nuevos, sobre todo cuando ni siquiera sabías que existe. Porque una cosa es escuchar la historia o lugares turísticos de un país conocido, pero otra es escuchar sobre un país del cual jamás escuchaste hablar. No siempre tenemos en cuenta que en el mundo hay casi 200 países y es más que probable que desconozcamos más del 50% de ellos. Así que es una buena oportunidad para que tengas la taza de café a mano porque vamos a conocer algunas cosas sobre las Islas Feroe. Pero por supuesto que antes de continuar te pido que si este tipo de contenido es de tu agrado, me puedas dejar un pulgar arriba que ayuda a que el canal siga creciendo. Empecemos con un pequeño resumen sobre las Islas Feroe. Para saber con mayor exactitud de qué estamos hablando. Las Islas Feroe son un país insular europeo. Si no sabés qué es un país insular, básicamente son aquellos territorios que no poseen ninguna frontera con otro país y que no tienen territorio sobre un continente. Es decir, es una o varias islas. Este país tiene el estatus de nación constituyente del Reino de Dinamarca, integrada por un pequeño archipiélago ubicado en el Atlántico Norte, entre el Reino Unido, Noruega e Islandia. El archipiélago tiene una superficie de 1.393 kilómetros cuadrados y poco menos de 50.000 habitantes, de los cuales cerca de 20.000 viven en la capital, Torsham, y en su área conurbana. Este país no forma parte de la Unión Europea. El archipiélago Feroe consta de 18 islas de origen volcánico, de las cuales 17 están habitadas. Su territorio es predominantemente montañoso, con acantilados que sirven de hábitat a miles de aves marinas. Está dominado por praderas y carece de bosques. El clima es frío, aunque moderado por la corriente del Golfo. Hay suficientes recursos hídricos, pero en general el suelo es pobre y los recursos naturales escasos. La economía depende fundamentalmente de la pesca y su industria derivada. No obstante, la sociedad feroesa cuenta con un estado de bienestar y un índice de desarrollo bastante elevado. El archipiélago fue colonizado hacia el siglo X por emigrantes nórdicos, aunque se tienen indicios de asentamientos previos de población de origen celta. Formó parte de la corona noruega y a partir del siglo XVI el territorio fue gobernado desde Copenhague. Desde 1948 las islas Feroe tienen un primer ministro y un parlamento propio y envían dos representantes al parlamento danés. Actualmente están autogobernadas en casi todos los aspectos, exceptuando defensa, relaciones exteriores, sistema legal y política cambiaria. Los feroeses tienen un gran sentido de identidad nacional con una cultura nórdica propia, su lengua nacional e incluso su iglesia oficial. Sin embargo, las posturas sobre el estatus de su relación con Dinamarca se debaten entre la plena independencia y el mantenimiento de la autonomía dentro del estado danés. Ahora que más o menos nos ponemos en tema, empecemos a conocer la historia de este país. Las pruebas arqueológicas demuestran que los colonos vivían en las islas Feroe en dos periodos sucesivos antes de la llegada de los nórdicos. El primero entre el 300 y el 600 y el segundo entre el 600 y el 800. Científicos de la Universidad de Aberdeen también han encontrado polen de cereales de plantas domesticadas, lo que sugiere además que la gente pudo vivir en las islas antes de la llegada de los vikingos. El arqueólogo Mike George señaló que Dicuil, de quien voy a hablar más adelante, mencionó lo que podrían ser las islas Feroe. También sugirió que la gente que vivía allí podría haber sido de Irlanda, Escocia o Escandinavia, posiblemente con grupos de las tres áreas asentándose allí. Un relato en latín de un viaje realizado por Brendan, un santo monástico irlandés que vivió alrededor del año 484, incluye una descripción de islas parecidas a las islas Feroe. Esta asociación, sin embargo, dista mucho de ser concluyente en su descripción. Dicuil, un monje irlandés de principios del siglo IX, escribió un relato más definitivo. En su obra geográfica, Demensura Orbis Terrae, afirmaba tener información fidenigna de Eremitae ex Nostra Scotia, o traducido, ermitaños de nuestra tierra de Irlanda o Escocia, que habían vivido en las islas del norte de Gran Bretaña durante casi 100 años hasta la llegada de los piratas nórdicos. Los nórdicos se asentaron en las islas hacia el año 800 y trajeron el nórdico occidental, que evolucionó hasta convertirse en la lengua feroesa moderna. Según sagas islandesas, como la saga de Faraijar, uno de los hombres más conocidos de la isla era Trondur y Gotu, descendientes de jefes escandinavos que se habían establecidos en Dublín, Irlanda. Trondur lideró la batalla contra Sigmund Brestursson, la monarquía noruega y la iglesia noruega. Los colonos nórdicos y nórdicos Gael probablemente no procedían directamente de Escandinavia, sino de las comunidades nórdicas que rodeaban el mar de Irlanda, las islas del norte y las ébridas exteriores de Escocia, incluidas las islas Shetland y Orcadas. Según la saga de Faraijinga, de Noruega salieron más emigrantes que no aprobaban la monarquía de Harald Fairhe, que gobernó entre el 872 y el 930. Estas personas se asentaron en la Feroe hacia finales del siglo IX. A principios del siglo XI, Sigmundur Brestursson, cuyo clan había florecido en las islas del sur antes de que los invasores de las islas del norte casi lo exterminaran, escapó Noruega. Fue enviado a tomar posesión de las islas por Olaf Trishbasson, rey de Noruega del 995 al 1000. Sigmundur introdujo el cristianismo obligando a Trondur y Gotu a convertirse o enfrentarse a la decapitación y aunque Sigmundur fue posteriormente asesinado, se mantuvo la fiscalidad noruega. El control noruego de las islas Feroe continuó hasta 1814, aunque cuando el reino de Noruega entró en la unión de Calmar con Dinamarca, se produjo gradualmente el control danés de las islas. La reforma protestante en forma de luteranismo llegó a la Feroe en 1538, cuando la unión entre Dinamarca y Noruega se disolvió a raíz del Tratado de Kiel en 1814. Dinamarca conservó la posesión de las islas Feroe. Noruega, por su parte, se unió a Suecia. Tras la agitación provocada por las guerras napoleónicas, en 1816 las islas Feroe se convirtieron en un condado del reino de Dinamarca. En el marco del mercantilismo, Dinamarca mantuvo el monopolio del comercio con las islas Feroe y prohibió a sus habitantes comerciar con otras, por ejemplo, con la geográficamente cercana a Gran Bretaña. El monopolio comercial de las islas Feroe se abolió en 1856, tras lo cual la zona se desarrolló como una moderna nación pesquera con su propia flota. El despertar nacional a partir de 1888 surgió inicialmente de la lucha por mantener la lengua feroesa y por tanto tuvo una orientación cultural, pero después de 1906 se hizo más político con la fundación de partidos políticos de las islas Feroe. En el primer año de la Segunda Guerra Mundial, el 12 de abril de 1940, las tropas británicas ocuparon las islas Feroe en la Operación Valentine. La Alemania nazi había invadido Dinamarca y comenzó la invasión de Noruega el 9 de abril de 1940 en el marco de la Operación Wieserbund. En 1942 y 1943, los ingenieros reales británicos, bajo la dirección del teniente coronel William Law, construyeron el único aeropuerto de las islas Feroe. El control de las islas volvió a manos de Dinamarca tras la guerra, pero el dominio danés había sido socavado. Y la plena independencia de Islandia sirvió de precedente para muchos feroeses. El referéndum de independencia de las islas Feroe de 1946 dio como resultado un 50.73% a favor de la independencia, frente a un 49,27% en contra. Posteriormente, las islas Feroe declararon su independencia el 18 de septiembre de 1946. Sin embargo, esta declaración fue anulada por Dinamarca el 20 de septiembre, alegando que la mayoría de los votantes feroeses no habían apoyado la independencia, y al rey Cristian X de Dinamarca disolvió el Loctin Feroes el 24 de septiembre. A la disolución del Loctin le siguieron, el 8 de noviembre, las elecciones parlamentarias feroesas de 1946, en las que los partidos a favor de la plena independencia obtuvieron un total de 5.396 votos, mientras que los partidos en contra obtuvieron un total de 7.488 votos. Como reacción a los crecientes movimientos de autogobierno e independencia, Dinamarca concedió finalmente a las islas Feroe un gobierno autónomo con un alto grado de autonomía local en 1948. En 1973, las islas Feroe declinaron unirse a Dinamarca para entrar en la Comunidad Económica Europea, posteriormente absorbida por la Unión Europea. Las islas experimentaron considerables dificultades económicas tras el colapso de la industria pesquera a principios de la década de 1990. A pesar de ser un lugar aislado y pequeño, las Feroe poseen una historia interesante, pero ahora vamos a conocer un poco más sobre su política y su sistema de gobierno. A partir del 1053, las islas fueron ocupadas por Noruega. Tras la unión personal de los reinos de Noruega y Dinamarca en 1380, quedaron vinculadas a Dinamarca. Después de la paz de Kiel de 1814, las islas permanecieron bajo poder danés, formando junto con Groenlandia parte del reino. El 31 de marzo de 1948, la ley sobre autogobierno interno dio amplia autonomía a las islas. No obstante, existen importantes grupos de Feroeses a favor de la independencia total de Dinamarca. La correlación de fuerzas entre los distintos partidos políticos Feroeses divididos entre los republicanos separatistas y los unionistas daneses está muy igualada. Las coaliciones entre ambos bandos para los gobiernos locales son muy comunes. A diferencia de Dinamarca, las islas Feroes no son miembros de la Unión Europea. Pese a ello, envían a dos diputados al Folketing danés, así como al Consejo Nórdico. Con el documento Alhant de 2007, las Feroe, Groenlandia y Alhant se convirtieron en miembros de pleno derecho del citado Consejo. En Feroe no hay ejército, y los ciudadanos no están obligados a prestar el servicio militar danés. Sin embargo, muchos Feroeses están enrolados en el ejército como soldados profesionales y uno que pertenece a la Guardia Real de la Soberana Danesa. La bandera de las islas Feroe, Merkio, así como su condición de nación, fueron reconocidas el 29 de marzo de 2005, cuando también se les otorgó la potestad para llevar a cabo sus propias relaciones internacionales y su propia política de seguridad. Desde 2002, las islas Feroe poseen una embajada en Londres, aunque supeditada a las directrices dictadas por la embajada danesa en aquel país. Desde octubre de 2006, el representante de la Feroe está también acreditado ante la República de Irlanda. Antes de abrir esta representación, las Feroe ya estaban representadas ante la Unión Europea en Bruselas, así como ante el Consejo Nórdico en Copenhague. La jefa de Estado es la reina Margarita II de Dinamarca y el primer ministro es el unionista Kajleo Johannessen. El gobierno central danés está representado por un alto funcionario en las islas. El poder legislativo lo asume el Loftin, o el Parlamento de las Islas Feroe, que aprueba al primer ministro. Pasemos al plano geográfico. Las Feroe son un archipiélago de 18 islas. En total, tienen 1.117 kilómetros de costas. Las islas presentan una morfología abrupta, rocosa, con costas de altísimos acantilados recortadas por fiordos. Además, ningún punto de las islas está a más de 5 kilómetros del mar. El punto más alto es el pico Eslaetara-Tindur, a 882 metros sobre el nivel del mar, en Eisturoi. Las islas Feroe están dominadas por lava basáltica toleítica, que era parte de la gran meseta de Tule durante el período paleógeno. Ahora sigamos con la cuestión climática. El clima es oceánico subpolar y de tundra, marcado por la influencia templada de la corriente del Golfo, lo que lo hace muy suave si se considera la latitud. Así, en Torshap no se observan medias mensuales negativas, oscilando entre los 0 grados de enero y los 11 grados de agosto, con una media anual de 6.7 grados. La amplitud térmica es pues muy reducida, con veranos suaves e inviernos fríos. Con respecto a las precipitaciones, se aproximan a los 1.400 milímetros al año, con un mínimo relativo en primavera-verano. El cielo está en general nublado, con presencia habitual de niebla, en ocasiones muy densa. El fuerte viento es también frecuente. Las islas son ventosas, nubladas y frescas durante todo el año, con una media de 210 días de lluvia o nieve al año. Las islas se encuentran en la trayectoria de depresiones que se desplazan hacia el noreste, lo que hace posible que haya fuertes vientos y lluvias intensas en todas las épocas del año. Los días soleados son raros y los nublados son comunes. El huracán Fate azotó las islas Feroe el 5 de septiembre de 1966, con vientos sostenidos de más de 160 kilómetros por hora, y solo entonces dejó de ser un sistema tropical. El clima varía mucho en pequeñas distancias, debido a la altitud, las corrientes marinas, la topografía y los vientos. Las precipitaciones varían considerablemente en todo el archipiélago. En algunas zonas de las tierras altas, la capa de nieve puede durar meses, con nevadas posibles durante la mayor parte del año. En los picos más altos, las nevadas de verano no son en absoluto raras, mientras que en algunos lugares costeros protegidos pasan varios años sin nevar en absoluto. Torshap recibe heladas con más frecuencias que otras zonas situadas a poca distancia al sur. La nieve también se ve con una frecuencia mucho mayor que en las islas periféricas cercanas. La zona recibe una media de 49 heladas al año. La recogida de datos meteorológicos en las islas Feroe comenzó en 1867. El registro del invierno comenzó en 1891, y el invierno más cálido se produjo en 2016-2017 con una temperatura media de 6 grados. Conozcamos un poco sobre la flora. Las islas Feroe pertenecen a la ecoregión de los pastizales boreales. La vegetación natural de las islas Feroe está dominada por plantas articoalpinas, flores silvestres, hierbas, musgos y líquenes. La mayor parte de las tierras bajas son praderas y una parte son bresales, dominados por brezos arbustivos, principalmente Caluna vulgaris. Entre la flora herbácea que se da en las islas Feroe está el cosmopolita cardo de los pantanos. Aunque no hay árboles nativos de las islas Feroe, se ha introducido con éxito un número limitado de especies en la región, en particular árboles del bosque andino patagónico de Argentina y Chile. Las condiciones de estos bosques subpolares son similares a las de las islas Feroe con veranos fríos y vientos subpolares casi continuos. Las siguientes especies son del Tierra del Fuego, el Drimis winteri, el Notophagus antártica, el Notophagus pumilio y el Notophagus betuloides. Estos han sido introducidos con éxito en las islas Feroe. Una especie no andina que se ha introducido es el álamo negro, también conocido como álamo de California. En el Museo del Ulster se conserva una colección de algas marinas de las islas Feroe, resultado de un estudio patrocinado por LOTAN, el Museo Británico y la Fundación Carlsberg. Es uno de los 10 conjuntos de éxica TAE. En las islas prosperan algunas pequeñas plantaciones compuestas por plantas recogidas en climas similares como Tierra del Fuego en Sudamérica y Alaska en América del Norte. En cuanto a su fauna, podemos intuir que no posee una gran variedad de animales. La avifauna de las islas Feroe está dominada por las aves marinas y las aves atraídas por los prados y espacios abiertos como el Breso, probablemente debido a la falta de bosques y otros hábitats adecuados. Muchas especies han desarrollado en la Feroe subespecies como el Eider común, el Estornino pinto, el Chochin, el Arao común o el Arao aliblanco. Existía una variedad de cuervo endémico de la Feroe, pero se ha extinguido. Solo unas pocas especies de mamíferos terrestres silvestres se encuentran en la actualidad en las islas, todos introducidos por los seres humanos. Tres especies prosperan en la isla hoy en día, la liebre de montaña, la rata marrón y el ratón común. Las focas grises son muy comunes en las costas. Varias especies de cetáceos viven en las aguas de alrededor de las islas Feroe. La más difundida es la ballena piloto de aletas largas. No obstante, ballenas más exóticas como las orcas a veces visitan los fiordos de la Feroe. La economía de las islas estaba tradicionalmente basada en la cría de corderos y sobre todo en la pesca del bacalao y el arenque. Sin embargo, a finales de los 80 y comienzo de los 90, esta pasó por una grave crisis con una bajada de las capturas. Aunque la situación actual ha mejorado, puesto que la desocupación apenas llega al 4%, se intenta diversificar la economía promoviendo el turismo, las nuevas tecnologías e incluso la propia base pesquera de la economía estableciendo piscifactorías y nuevas plantas de procesamiento de pescado. A pesar de todo, la juventud tiende a marchar a Dinamarca para ir a la universidad, con lo que la población más cualificada que podría posibilitar la transformación económica deja las islas. La emisión y venta de sellos postales es también una importante fuente de ingresos. Recientes hallazgos de petróleo en prospecciones próximas a las islas abren la posibilidad de un hipotético empuje económico motivado por el oro negro. En cuanto a su moneda nacional es la corona feroesa. Conozcamos un poco más sobre la historia de su idioma. El feroes tiene sus orígenes en el nórdico antiguo y es en la actualidad una de las lenguas germánicas con menos hablantes. Para los islandeses y algunos noruegos de la zona noroccidental de Noruega, el feroes es una lengua inteligible. La lengua más cercana al feroes era el ya extinto Norn, que se hablaba en las islas Jetland. En 1540, el feroes fue desplazado por el danés como lengua oficial, pero a lo largo de los siglos se mantuvo como lengua oral. La cultura feroesa se transmitía de padres a hijos a través de baladas. Algunos pioneros como Jens Christian Svabo y Johann Hering Schroeder intentaron escribir el feroes por primera vez. La ortografía actual es obra de Hammersheim y Jacob Jacobsen. Tras las huelgas feroesas, el idioma feroes se convirtió en lengua oficial y volvió a ocupar todos los puestos en los que había sido desplazado por el danés. No obstante, este último sigue manteniéndose como lengua oficial de la administración y por este motivo, las leyes feroesas siempre deben traducirse al danés. Pasemos a la religión. Según la saga Favre Inga, Sigmund Orbrestison llevó al cristianismo católico a las islas en el año 999. Sin embargo, la arqueología de un yacimiento en Toftanes Leirvik llamado Bonhus Toftin, en español Ruina de la Casa de Oración, y más de una docena de losas de Hollandsgarour en la pequeña isla de Skuboy, que en su parte principal rodean cruces lineales y de contorno, sugieren que el llamado cristianismo celta pudiera haber llegado al menos 150 años antes. La reforma protestante de las islas feroes en su forma luterana se completó el primero de enero de 1540. Según las estadísticas oficiales de 2019, casi el 80% de la población feroesa es miembro de la iglesia estatal, la iglesia de las islas feroes, que sigue una forma de luteranismo. Esta iglesia se convirtió en una iglesia independiente en 2007. Anteriormente había sido una diócesis dentro de la iglesia de Dinamarca. La participación en las iglesias es más frecuente entre la población feroesa que entre la mayoría de los demás escandinavos. A finales de la década de 1820 se estableció en Inglaterra el movimiento religioso evangélico cristiano de los hermanos de Plymouth. En 1865, un miembro de este movimiento, William Gibson Sloan, viajó a la Feroe desde la Shetland en Escocia. A principios del siglo XX, los hermanos Plymouth feroeses eran 30. En la actualidad, alrededor del 10% de la población feroesa es miembro de la comunidad de los hermanos abiertos. Y que sean un país pequeño, no quita que tengan sus propias fiestas nacionales. La fiesta nacional Olaf Soka se celebra el 29 de julio y conmemora la muerte de San Olaf. La celebración se realiza en Torshap. Empieza en la tarde del día 28 y continúa hasta el 31 de julio. La celebración oficial empieza el día 29 con la apertura del Parlamento de las Islas Feroe, una costumbre que data de hace unos 900 años. Comienza con un servicio religioso en la Catedral de Torshap, con todos los miembros del Parlamento, así como funcionarios civiles y eclesiásticos que se trasladan a la Catedral en procesión. Todos los ministros de la parroquia se turnan para dar el sermón. Después del servicio, la procesión regresa al Parlamento para la ceremonia de apertura. Otras celebraciones están marcadas por diferentes tipos de competiciones deportivas, siendo la más popular la competición de remo en el puerto de Torshap, exposición de arte, conciertos de música pop y la famosa danza de las Islas Feroe. La gastronomía tradicional se basa en la carne de cordero y el pescado. La oveja es un animal del que se aprovecha todo. Algunos platillos populares son el Scarpy Hot, carne secada al aire durante más de un año, el Garnatal, un embuchado de asaduras o la CIO Ajo, cabezas de oveja, pero también se elaboran otros productos con carne, despojos y grasa de oveja, como por ejemplo salchichas, morcillas y sopa. El ganado vacuno siempre ha sido escaso, siendo usado en algunos lugares para la producción de leche principalmente, aunque en algunas islas ha estado totalmente ausente. Hay disponibilidad de pescado fresco todo el año. Se consumen principalmente el arenque, la soya, el fletán, el eglefino, el bacalao, el salmón, los camarones y bogavantes. También es muy común el consumo de pescado seco y curado. La carne de cetáceo, especialmente calderones y delfines, forma parte de una arraigada tradición en la alimentación feroesa. Una especialidad es el green o spig, plato elaborado con carne y grasa de calderón. Entre las piezas de caza son populares la liebre, así como las aves marinas y sus huevos, por ejemplo, los frailecillos y los págalos, que forman colonias de varios miles de individuos. Los vegetales son escasos y tradicionalmente su consumo se reduce a tubérculos. La cerveza se encuentra entre las bebidas más populares. Hay una marca de cerveza feroesa con sede en Klatsvik, llamada Foroja Björ. Por último, hablemos de los deportes. En 2010, en la Feroe había 122 asociaciones deportivas con más de 18.000 miembros activos. Las Feroe no forman parte del Comité Olímpico Internacional, donde sus atletas son considerados de nacionalidad danesa. No obstante, envían delegaciones independientes a los Juegos Paralímpicos y a los Juegos de las Islas. El deporte tradicional es el remo en bote feroeses típicos, que goza de bastante popularidad. Hay 22 asociaciones de remo y prácticamente no hay un poblado grande o mediano que no tenga al menos un club. En el festival anual de Olapsoca y en otros menores se celebran regatas que reúnen a clubes de todo el archipiélago. Los remeros más conocidos son Obel Joensen, quien realizó un recorrido en solitario entre las islas Feroe y Copenhague en 1986, a bordo de un bote construido por él mismo y Katrin Olsen. Sin embargo, el deporte más popular entre los feroeses es el fútbol. La Federación de Fútbol de Islas Feroe organiza cuatro divisiones. La máxima categoría, la Liga Premier, fue fundada en 1942 y cuenta con 10 clubes. Los más antiguos se establecieron a finales del siglo XIX. Las Feroe están afiliadas a la UEFA y a la FIFA. Por tanto, su selección nacional participa en las eliminatorias para la Eurocopa y la Copa Mundial de la FIFA. Los pueblos de mayor importancia tienen su propio campo de fútbol, aunque la mayoría son de césped artificial. Los estadios principales con césped natural son el Torzbolur de Torchab y el Svangas Karo de Toftir. Otros deportes populares, por su número de practicantes, son la gimnasia, el balón mano, el badminton y el voleibol. Con esto, concluye un paseo por un país que no sabías que existía, pero ahora conoces. Espero que el video haya sido de tu agrado. No olvides dejar tu pulgar arriba si fue así y si estás interesado en el contenido del canal, suscríbete y activá la campanita así estás al tanto de los nuevos videos. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.